Felipe Eduard, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Ha pasado un tiempo, estamos más chascones. Estamos más chascones, pero estamos vivos, eso es lo importante, estamos bien. Espero que usted esté bien en su casa viendo este pequeño programa que se hace con mucha humildad, pero demostrando algunas cositas. Con amor por las guitarras. Con amor por la guitarra y por la música también. El día de hoy tenemos la NAX, marca americana, fundada por dos ex PRS hace ya varios años, la Keya Junior. Keya, ¿por qué? Porque es un río en Estados Unidos y estos compadres les ponen la guitarra en base a los ríos donde vivían los Native Americans. Está bueno eso. Ahí vienen los nombres, sí. Color Pink, así le llaman, aunque es más bien como medio morado, diría yo. Sí, sí. Como toque... Claro. Acabado la nitrocelulosa, tenemos un control de volumen y un control de tono. Torstoys, Shell, Pigward, selector de tres posiciones. Estas originalmente vienen con cápsula Seymour Duncan, la JB en el puente y una Soft Bar que le llaman como el jaboncito de la P90. Yo le cambié la del puente, la JB. La encontraba que si bien me encanta esa cápsula, suena muy rockera, al Niko 5, etc. Quería probar esta Chepton. Chepton estilo PAF, que en este caso tenemos la Blue Sky, que es del Niko 4, que tiene 8,6 kilómetros de impedancia. Imitan un poco. Les sugiero que busquen a Chepton. Es un viejo loco que hace cápsulas pastillas. Le ha hecho cápsulas a Billy Gibbons, a Slash, a Joe Bonamasa, todos los compadres. Y este loco es como de la onda de Lola, Arklane, Lindy Franklin, ese estilo de cápsula. Echa a mano, todo el tema. Y tienen un sonido... Alta gama. Alta gama, un sonido pafero espectacular. Escala 24 ¾, radio de 12, igual que una Gibson Les Paul Junior. Construcción, set neck, clavijas, pluson, revolution, 18 a 1. Un guitar rompo. Simple, pero que de todas formas se le pueden sacar un montón de sonidos si tocas muy bien. O sea, esta combinación está bacán. Sí, que tenía el puente al Niko 4, rock and roll puro. Claro. Y acá arriba tenía esa cápsula P90 que en el cuello blues fue más meloso, más cangoso. Sí. Tiene un sonido muy cristalino también. Sí, también. Está súper rica la guitarra. Y aparte que es cómoda. Y estábamos comparándolo con las otras que teníamos por ahí. Y claro, se siente el mango, es como planito, es ancho, pero no es gordo atrás. Entonces tiene esa comodidad como parecida un poco a las guitarras Gibson, ¿no? Claro. Que ese es otro tema que podemos hablar de. Una cosa es el grosor del mástil y otra cosa es el ancho. En este caso es ancho. O sea, hay mucho terreno, pero también es muy cómodo. Y en este caso tenemos un mástil en C que se transforma en una B, en una slide B, que le llaman como la Eric Clapton, que era una B así, más pronunciada. Sí, entonces igual el tener esa esa separación un poquito mayor entre las cuerdas puede ser cómodo, ¿no? En algunos casos. Hay algunas que son como más, uno prueba otras, bueno, ahí va a salir otra guitarrita por ahí, pero son más angostas. Claro. Y para algunas cosas, no sé si te dificulta, pero se siente distinto. Claro. Te hace tocar de otra manera. Para ciertos vences te puede escapar la cuerda del diapasón, etcétera. Claro. Y para algunos acordes también se siente distinto. Entonces, son diferencias que parecen como sutiles, pero en realidad pueden hacer que la guitarra se sienta muy distinta una de otra y lo que uno toque, finalmente. Es tema de gusto, al final usted tiene que probar varias y quedarse con la que le guste a usted. Pero aquí damos una opinión. Sí. De lo que tenemos. Una opinión personal. Claro. Así que bueno, un placer estar aquí de nuevo probando esta guitarra, una Naxx. La otra que tocamos era también una Kenai, ¿cierto? Una Kenai, claro. Sí. Pero solo con una P90. Claro, es la Kenai que tiene solo la P90 en el puente. Claro, es un... Dicen por ahí que si tiene dos cápsulas, la cápsula del neck como que le quita vibración a las cuerdas. Yo lo he escuchado varias veces. El Phylex es uno de los que dice esas cosas y tiene... Pero bueno. ¿Será marketing? ¿Será real? ¿Quién sabe, no? No sé. Hoy día estamos con el Rivera Pabster 45 con un TS9 y un Super Ego Electro Harmonics. A ver qué tal. A ver, este es el TS9. Entonces está un poquito hot, ¿no? Pero va súper bien con estas cápsulas. Suena, pero impecable. Ahí, combinación. Y acá, neck. Limpio sería... Hay que subirlo un poquitín más. ¿Ari, sin tono el neck? ¿O con un poquito de tono? Sin nada de tono. O igual está bacán eso. Pero un poquito más. A ver, no tanto. A ver, no tanto. Bueno, no tanto. You're all. ¡Gracias! El combinado también me gustó harto Bueno, el combinado El super leak Oye, está bacán Es como una Telecaster un poco Y acá Si volvemos con esto Vamos a ver las ganas de subirla así pero... Estamos al límite Oh, está mortal Estamos al límite Estamos al límite con los vecinos Es que esta guitarra da ganas de pegarle así fuerte y rockear Es que esa es la cuestión Son máquinas simples pero que al final con esa combinación tenís de todo Tenís de todo A ver, probemos el canal limpio ahora con esta un poquito A ver, dale Está súper rico también Muchas gracias compadre por venir Un placer Siempre Y bueno Estas guitarras son... No hay tantas acá Entonces cuando uno tiene las manos con una de estas guitarras Hay que... En este poquito ratito que tenemos Hay que tratar de sacarle el jugo lo máximo posible Y ojalá que lleguen más a Chile De todas maneras Sí Gracias Felipe Gracias colegas Nos vemos en un próximo vídeo o revivo Chau 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 Chau